Chabelo rompe el silencio. Yo soy el padre de la actriz Thalía, la tuve con Laura Zapata. Ya no hay vuelta atrás, todo está confirmado y es que el conductor inmortal, Isabelo Catafixio, mejor conocido como Chabelo, rompió el silencio y aceptó con lágrimas en los ojos que él es el verdadero padre de la actriz y cantante Thalía, a la cual engendró con Laura Zapata, por lo que los rumores son verdad y Laura y Thalía son madre e hija y no hermanas. Chabelo incluso mencionó que Thalía sabe la verdad pero siempre lo rechazó, debido a que cuando Laura Zapata se embarazó, solamente tenía 17 años y él ya contaba con 5387 años de edad, además de que le daba vergüenza que su papá fuera conductor de las catafixias y por eso decidió no reconocerlo como su progenitor. Fue algo duro cuates y acepto que me agarré a Laura bien chavita y pues en mi caso si estuvo mal porque ella tenía 17 años y yo ya tenía más de 5000 años en la tierra cuates, pero pues fue como en la película Crepúsculo donde el vampiro ya era bien viejo y se agarró un adolescente, además uno representa la edad que aparenta y en este caso Laura fue a las altacunas porque yo cuando me la ligué todavía parecía un chavito, ni a la adolescencia entraba, pero ese no es el punto cuates, el punto es que de esa bonita relación tuvimos a Thalía, pero se avergonzaba de mí por salir en shorts y calcetas largas y me decía que le daba pena que supieran que era mi papá, así que me puso un ultimátum o me alejaba de las catafixias o ella se alejaba de mí y ya conocen la historia, preferí seguir con mi programa que duró más de 100 años al aire, comentó Isabelo. Chabelo menciona que a veces él y Thalía se veían en Televisa y sentía feo no poder abrazarla, al principio sí dudé que era mi hija porque salió rete guapa, pero nos hicimos prueba de ADN y resultó 99.999999 positivo, obvio salió la mamá, pero al chile cuates tampoco Laura era tan guapa y bueno yo la verdad de más morro si estaba carita, sí se siente feo no poder abrazar a tu hija y tenerla tan cerca, cuando grababa Marimar la tenía en el foro de al lado, a veces en la comida con chidiamos, pero me tenía prohibido decir que soy su padre cuates, incluso una vez le hice una catafixia, si elegía la puerta incorrecta le diría a todos que yo soy su papá y si le entró a la catafixia, pero hasta eso tuve mala suerte y yo perdí y juré que no le diría a nadie, pero ya no puedo, incluso tengo agregado al Tommy Motola en mi facebook y chateamos, pero Thalía no sabe, realmente la quiero como hija, comentó sollozando. Chabelo mencionó que además le tiene mucha estima a Thalía ya que la última hija que tuvo fue hace 400 años y obviamente ya no está con vida, fíjense que hace 400 años tuve otra hija, pero obvio ya murió, mis descendientes no heredan la inmortalidad como yo cuates y yo sé que un día Thalía morirá y yo seguiré en esta tierra y sí sentiré feo de extrañarla, por eso quiero hacer las paces con ella e incluso estoy dispuesto a dejar mi voz de niño y empezar a hablar con mi voz normal aunque espante a todos, pero para que ya no se avergüence de mí, puntualizó Chabelo hablando con un tono grave que le ponía los pelos de punta a todos. Un día surgió la oportunidad de participar en una de las pausas de chistes que hacía el señor Gamboa y le confieso que lo aborrecí porque no me gustaba igual que muchos niños.